Y hoy vais a ver como una noche divertida pasó a ser la peor noche de nuestras vidas Ha caído un rayo en nuestra casa Dejándonos totalmente sin luz Cables partidos Y mi supercoche roto Todo esto empieza cuando nosotros empezamos a escuchar poco a poco que se iban acercando rayos a nuestra casa Y decidimos salir para verlo Así que quedaros hasta el final del vídeo porque poco a poco se va a ir poniendo más y más interesante a medida de que vayáis avanzando y viendo este vídeo Se acercó una nube muy peligrosa ¿Qué está pasando, bro? Nos estamos rayando un montonazo, pero con montonazo, un montonazo, un montonazo Mira la policía Mira la policía por ahí, por la otra banda también Pero que a mí de estar aquí los perros porque es que están prometiendo una tormenta eléctrica ahora mismo Pues me cago en la leche porque estamos al lado del mar Mira, mira, está empezando a llover Voy a coger a rayito por si acaso, por si pasa cualquier cosa ¡Hola! ¿Lo habéis visto? Sí, lo acabo de ver, ha caído aquí cerca Válgame, válgame ¡Máximos, what! ¡Hola! Mirar pedazo de nubes ahí, justamente ahí, chicos Y en ese momento, mire el móvil y era la mayor tormenta en 10 años ¡¿Qué? ¡Hola! ¡Tornelámpago! Mira, me acaba de llegar un alerta al móvil de que es la mayor tormenta eléctrica en 10 años ¿Cómo? ¿Cómo que la mayor, maldita, fue la tormenta eléctrica en 10 años? Vale, y tenemos un problema, estamos al lado de árboles altos Vale, Máximos, what? Esto se nos está tirando Con cuidado, tranquilo, tranquilo, rayito Mirar, ¡guau! O sea, va a empezar justamente una tormenta eléctrica en nada, 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 nada Se nos va a pirar ahora mismo, pero yo creo que si subimos al tejado vamos a poder ver los rayos aún muchísimo mejor ¡Va a ser divertido esto! Y sobre todo no olviden suscribiros pulsando el botón rojo para que se convierta totalmente en gris Ya que todos los días a las 8 y 40 tenemos un super vlog diario Lo más interesante y lo más loco aquí en nuestro canal Mirar, incluso el viento ha tirado esta maldita silla Vale, chicos, cogen esta escalera, cogen esta escalera Y yo voy a estar más fuerte Pues mira, la levanto a la escalera porque soy hola ¡Ula, ula, ula! ¡Empieza, chicos, que empieza esta locura! Vale, ponlo, ponlo ahí, ponlo ahí A ver si el rayo se va a pensar que esto es un pararrayo, se me va a caer encima ¡Es rastos de metal! Esto atrae la lecura ¡Ah! ¡Pues bien, levántala! ¡No, no, no, no! ¡No, no lo toco más! Vale, chavales, ¿quién sube el primero? ¡No, no, no! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Se lo sujetamos, dale! Yo no me fío mucho de esta escalera, eh ¡Tengo las manos verdes! Vale, ¿estás bien, Naka, o qué? ¡Sí, sí, sí! ¡Estoy! ¡Qué barbaridad, eh! ¡Me quedas pringado! ¡Yo subo! No, no, yo también voy a subir y voy a dejar el bobo aquí, eh Vale, ¿estás bien, Guilé? ¡Más o menos! ¡Supederme! ¡Sí! ¡Sí, espera, que te lo muevo un poco! ¡No, sujeta, coño! ¡Para, para, para, para! Con mucho cuidado Vale, cambia ¿Puedes o qué? Yo puedo, perfectamente ¡Mira, Max, quiere subir, Max, quiere subir! ¡Vale, Max! ¡Uy, lo amigo, un rayazo acabo de caer! Vale, Natalia, quédate ahí con Max ¡Iros para adentro ya, venga! ¡Vale! ¡Iros para adentro, venga, iros para adentro, chicos! Yo solo quería ver mejor los rayos Pero ya os digo yo que fue una idea horrible ¡Vale, los caminos! Se están avisando de que va a caer una gorda, eh Vale, no sé si es buena idea estar aquí arriba, eh ¡No, no es para nada buena idea! Chavales, nos quedamos aquí 24 horas en el tejado Aquí, claro, todo el mundo se lo estaba tomando de risas a broma Pero es que nada de esto era realmente una broma Vale, tirado con la antena, eh ¿Qué pasa con la antena? ¡Pues que atrae los rayos! Vale, es hablar de rayos y cae un rayo Vale, ¿y si nos cae uno o qué? Pues tenemos el vídeo más viral de todo internet Vale, ¿a qué estamos jugando? ¿A ver a quién le cae un rayo primero o qué? Eso, no me está molando nada ¡Podemos irnos ya de aquí, por favor! Literalmente, en plan, es que están cayendo rayos Pero de todos los lados del cielo, es una locura ¡Válgame! Llevan como 20 rayos, tío ¡De hecho, no se venía el faro! Yo creo que ha caído un rayo en el faro ¡Oh! ¡Ola, se me acaba de electrocutar el pelo! ¡Te lo prometo! ¡Mira que tengo poco, tío! ¡Te lo juro, te lo juro, eh! ¡Pero de verdad! ¡Lo digo es que es útil! ¡En serio, eh! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos de aquí, vamos de aquí! ¡Vamos porque va a caer cerca, eh! ¡Está cerca, bro! ¡Vámonos de aquí! ¡Es verdad, bro! ¡No, de verdad, no, de verdad! ¿Sí? ¡Electricidad estática, eso es que cae súper cerca, eh! Entonces tengo un poco de radiación en el cuerpo Y claro, noto más las ondas electromagnéticas ¡Ula, ula, ula, ula! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Vale, 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 vale, vale, vale! ¡Se me está erizando el pelo! ¿No lo notas? Yo, os lo prometo que yo no estoy notando un peronada en plan rollo Sí que estoy viendo absolutamente todos los rayos Pero es que no noto nada, os lo prometo Vale, ahora sí, os lo prometo que se me erizando el pelo ¡Parecía una telaraña, qué guapo! ¡Lánzanos un rayo, Dios! ¡Aquí estamos para recibir tu ofrenda! ¡Vámonos de aquí, tío! Me está cada vez temblando más el cuerpo Pero esa va, es que no, que hay una antena aquí Tiene el árbol ahí, que me quiero ir Yo, si quieres, te quedas tú aquí Yo me voy ¿Te quieres ir? ¡Hombre, claro que me quiero ir, tío! Mirad, venid ¡Hola! ¡Me acabo de electrocutar la cabeza! Bro, bro, en serio, vámonos de aquí O sea, que nos puede caer un rayo en la cabeza Y se acabó todo, se acaba todo Mira, está empezando a llover Empezó la lluvia y Arta no paraba de hacer burlas A mí me hacía muchísima ilusión sobrevivir una noche debajo de los rayos Pero poco a poco ya en mi subconsciente me estaba dando cuenta que era la peor idea Ahora sí que viene la tormenta Está acercando, está acercando ¡Sí, qué divertido, qué divertido! ¡Me va a caer un rayo en la cabeza! ¡Me va a caer un rayo en la cabeza! No olvidéis suscribiros, activar la campanita Y dejar los comentarios si creéis que nos va a caer un rayo en la cabeza ¡Vamos a morir en este vídeo! ¡Vamos! ¡Sí! Ahora sí, os lo prometo que se me está tritando el pelo Está muy cerca, está muy cerca ¡No lo digo, bro! Estamos al lado del mar Tenemos árboles, árboles, árboles Está empezando, chicos, está empezando Está empezando y está empezando ¡Y eso me gusta, bebesita! Vale, yo lo tengo claro Lo estoy pasando súper mal Está empezando a llover Me está tocando el pelo No sé, electricidad estática o lo que sea Así que como vuelve a caer un rayo Y yo salto por aquí Y me tiro a la piscina Y me da igual si llego al agua o no Porque un rayo me mata de una Vale, yo como voy de aquí Si Guillermo salga por la piscina Yo me voy por la escalera No es lo más fácil Además, yo no tengo un puerto Así que, chicos Yo me voy a ir Pero claro, si nadie aguanta la escalera ¡Max! ¡Aguántame la escalera! ¡Vean! ¡Ven, corre! Vale, no me hace caso Los chavales están súper nerviosos A mí me gusta esto Porque yo la verdad es que no creo Dudo muchísimo que me caiga un maldito rayo justamente aquí Aunque puede ser, ¿eh? Hay unas placas tolares aquí en casa Lanterna de la televisión Esperemos que no Está empezando poco a poco a llover Y yo, yo me quedo aquí como un sobreviviente ¡Sin parar, maldita sea! ¡Sí! Chavales, se están yendo Yo me voy a ir Yo me voy a ir Acaba de caer un rayo que literalmente Ha caído ahí detrás de la montaña O sea, como caiga uno aquí Yo no me... Chavales, tío Se me levantó las orejas, bro Para ti, de verdad No te vas a... Estás grillado de la cara Yo soy tu amigo Pero lo siento mucho Yo soy tú, Iba Las locuras las haces tú Yo... Estás loco, bro Pero tú, tú qué quieres Que te caiga un rayo encima Estás loco de la cabeza Pero, fray, es que No veo a caer ningún rayo aquí ¿Estás flipando? Pues claro que no Tienes la antena Tienes lo del sol eso para luz Tienes lo otro Y que hay un montón de cosas ¡Ve, quédate aquí la escalera! ¡Quedaís! ¡Ahí os quedáis, chavales! Salto, te lo prometo que salto ¡Oh, no! ¡Oh, no! Sí, 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 sí Yo lo prometo Que lo estoy notando Salte del borde, tío No, 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 no Que te salgas Que no bajes, fray, quédate aquí conmigo ¡Que me va a matar un rayo, bro! ¡No me va a matar nada, tío! Mira, está lleno de policía, bro Sí, sí, sí A ver, fray, tío Yo me voy a quedar Quédate aquí conmigo Que me da mucho miedo Pero es que mira Hasta esto es de metal, bro Es que todo Me da mucho miedo, bro Estar aquí arriba, eh De verdad, te lo digo Ya encima está empezando a llover un montón, bro Está empezando a llover mucho Y eso no me mola nada, eh De verdad te lo digo Vale, ahora sí que está apretando fuerte ya, eh, bro Madre mía, bro Vale, fray, en realidad ¿Deberíamos de bajar de aquí o qué? Sí, yo creo que sí Que habría que bajar de aquí, eh Porque, literal Entre gas de frío Entre los rayos Y entre todo Vamos, lo único que nos falta Es saltar de cabeza al suelo, ya ¿Está empezando a llover, eh? ¡Bajad! ¡Se está lloviendo mucho! ¡Hay un montón de rayos! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Está empezando a llover! ¡Que flipáis! ¡Que nos estamos jugando a la vida, literalmente, bro! Acabas ahí en las noticias Que van a caer un montón de rayos Es súper peligroso ¡Peligroso, vamos, va! ¿Planela? ¿Me vas a abandonar o qué? Yo, yo me voy de aquí ya, bro Yo ahora sí que sí me voy Mira, es que, mira, bro Mira cómo llove, bro Es que, literalmente, está lloviendo mucho, bro Yo no me quiero molinar Vale, Franela, tío Pero quédate aquí con tu maldito amigo, ¿no? ¡Anda y ya, tío! ¿Estáis locos de la cabeza o qué os pasa, tío? Sube, bro Sube de una maldita vez ¿Estáis locos, bro? Pues sí, estoy loco ¡Hala! ¡Lola, lola, 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 lola! ¡Guilla, guilla! ¡Guilla, guilla! No voy a bajar ya ahora que me caigo con el aire No tengo ni idea, no tengo ni idea Hermano, hermano, hermano ¡Hala! Hermano, 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 hermano ¡Mira, mira, mira! ¡Qué locura, chavales! ¡Qué locura, qué locura, qué locura! ¡Hala, hala, hala! ¡Bravo, bravo, ayudadnos, ayudad! ¡Está realizando! ¡Está cayendo pelota! ¡Bru, duele, duele, duele! ¡Bru, bro, qué, qué cielo, chavales! ¡Qué cielo! ¡Tú qué cielo! ¡Bru, ayuda, ayuda, ayuda! ¡Qué cielo! ¡Bru, qué cielo! ¡Es hielo, es hielo, es hielo! ¡Qué caz... ¡Hala, hala, hala! ¡Que está cayendo hielo! ¡Bru, la cámara, la cámara, la cámara! ¡Bru, pero que venga alguien en paralela! ¡Aguanta! ¡Que venga alguien! ¡Aguanta, coño, aguanta, de verdad! ¡Bru, bro, que venga alguien! ¡Sabe! ¡Sabe! ¡Vamos, fran... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Volcame, volcame! ¡Sabe! ¡No, no, 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 no! ¡Bru! ¡Hala! ¡Hermano, baja! ¡Chavales! ¡Mirad, mirad esos! ¡Que son pelotas! ¡Bro! ¡Qué locura, chicos! ¡Mirad! ¡Ustedes, hielo! ¡Es justo hielo! ¡Ustedes, justo hielo! ¡Ustedes, aguanta! ¡Uay! ¡Qué hierro! ¡Sos somos la mejor maldita familia de YouTube! ¡Qué locura, chicos! ¡Mirad, los patentes tíos! ¡Oh, no, no! ¡Mira la puta cincera! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Max, sal, sal! ¡Tira para adentro! ¡Max, Max! ¡De verdad, de verdad! ¡Tira para adentro, tira para adentro! ¡No, no! ¡Tira, tira, tira! ¿Qué es esta puta locura, tú? ¿Qué es esta puta locura, hermano? ¡Mira, mira cómo explota todo el lleno! ¡Mira, se nos está inundando la puta casa! ¡Qué cojones! Vale, escúchame, escúchame, escúchame. ¡Hala, hala, hala! Vale, vale, vale. Esto es una locura. Esto es una locura. Yo estaba que no podía más porque estaba viendo como el hielo destrozaba mi coche. Bro, ¿y tu coche? ¡Mi coche, bro! ¡Mira! ¡Está roto, bro! ¡Mira, está roto cristal! ¡Mira! ¡Está lleno de nieve, tío! Sí, sí, bro. Literalmente se me ha roto el coche, tío. Pero no voy a ir ahora. ¿Dónde lo meto, tío? No sé, métalo por ahí. ¡Mira! ¡No para de caer, tío! ¡Mira, mira el suelo de la piscina, tío! ¡No! ¡No, no, no! Vale, vale. Aquí irá por él, aquí irá por él. ¡Max, Max! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Max, píllalo! Vale, vale, vale. ¡Blo! Yo no me lo puedo jugar, bro. No, no, escúchame. Hay que salvar. Hay que salvarlo, tío. ¡Blo, pero que va a entrar! ¡No, no, no! ¡Más! ¡Pilla, pilla la cámara! ¡Pilla, pilla! ¡Corre, coño! ¡Cócalo! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Corre! ¡No, no, no! ¡Que se está volviendo el otro! ¡No, no, no! ¡Ya hay árboles! Es una locura, bro. Toma, pilla la cámara. Toma, pilla la cámara. Max, ven aquí. Pero mirarlo, mirarlo. Max, ya, ya está. Tieto. Tieto, coño, quieto, no. No, 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 no. Vamos a empapar hasta arriba, pero hasta arriba, eh. ¡Ay, cómo pica la pelota! Max, ven aquí, por favor. Me está cagando, está cagando. Mirar la mesa. Ya, ya, ya. ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre! ¡Ira sacada, perro! ¡Cógelo, cógelo, cógelo, cógelo! ¡Cógelo, cógelo, cógelo! ¡Cógelo, cógelo, cógelo! ¡Ira sacada, perro, por favor! Vale. Acabo de salvar a Max como el puto podío. ¿Está bien, Rayito? Sí. Buah, está súper asustado, mirarlo. Está súper asustado. Vale, chicos, ir a la plantilla arriba, por favor, a sacarlo, que se va a poner malo. Aquí, aquí, aquí. Que se quede ahí ya. Madre mía, la madre mía. Que mirar, chicos, es que no van ni siquiera las malditas persianas. ¡Pantame, palo! ¡Vamos! ¡Que se acaba de escapar más! ¿Qué pasa, qué pasa? ¡Que se ha ido el perro, bro! Max se había escapado. Yo y Guille nos fuimos súper rápido a su coche para intentar buscarlo por todos lados. Y era súper peligroso porque podíamos tener un accidente. ¡Vámonos, vámonos! Se acaba de escapar el maldito perro. Me quedamos con rayitos. Me quedamos con rayitos. ¡Innos ya, bro! ¡Que se va en el perro, tío! ¡En serio! ¡Dejadme quincellar, me cago en el perro! ¡Se nos ha escapado el perro, se nos ha escapado el perro! ¡¿Pero quién ha dejado la puerta abierta?! ¡No, no! ¡No va la luz y no va el pomo, bro! ¡No va el pomo eléctrico, bro! ¡Y se ha ido el perro para allí, bro! ¡Se ha ido para la organización, tío! ¡Si por estar tú con los cocheos ahora! ¡No para de granizar, bro! ¡Tienes que ir con el coche, bro! ¡No! ¡Nos vamos a por el Max! ¡Se acaba de escapar, Max! No estáis escuchando, pero está empezando a granizar una locura, eh! ¡Vale, cuidado con la escalera, tío Guille! ¡Esperad, Mau, que tenemos las llaves aquí, Dios! ¡Morre! ¡Morre! ¡Mas malditas manos! ¡Max, ve sacando el coche, guille! ¡Ve sacando el coche! ¡Vale, Max! ¡Cierra tú! ¡Saca el coche, saca el coche, saca el coche! ¡Max, ¿dónde estás, Max?! ¡Por favor, Max! ¡Es que quieren dejar la puerta del parking abierta! ¡Max, por favor! ¡Max, por favor! ¡Max, por favor, tío! ¡Ven! ¡Ven! ¡¿Dónde estás, tío?! ¡¿Dónde estás?! ¡Vale, necesito! ¡Me he visto un tejado o lo que sea! ¡Vale! Tranquilidad, tranquilidad, chicos Tranquilidad, chicos Todo sea por Max Yo estaba viendo dónde estaba Max Pero es que no lo estaba encontrando por ningún lado Y Guille no venía ¡Era demasiado peligroso y no podía hacer nada! ¡Vale, pero yo quiero que viene Guille, ve! ¡Por favor! ¡Guille, ve! Pálgame, pálgame Está cayendo demasiado ¡Guille, ve! ¡Mire! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Esto es una locura! ¡Esto es una ida de olla, eh! ¡Esto es una ida de olla! ¡Válgame, válgame, válgame! ¡Válgame, válgame! ¡Súbete! ¡Ábreme! ¡No, bro! ¡No tira el coche, eh! ¡Esto no subo ni de coña, eh! ¡Vale, vale! ¡Que no tira el coche, bro! ¡Que mira! ¡Hostia, hostia! ¡Bravo, bro, bro! ¡Que no tira de verdad! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, que hacemos, Guille, ve! ¡Pues no lo sé! ¡Voy súper lento! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡No es súper lento! ¡Y sobre todo no frenes, eh, Guille, ve! ¡Que como frenes, nos matamos! ¡No, te estás mirando! ¡Que no funciona el coche, bro! ¡Vale! ¡Y si lo aparcas, Guille, ve! ¡Y si lo aparco! ¡Dónde lo aparcas! ¡Apárcalo aquí! ¡Apárcalo aquí! ¡Apárcalo aquí! ¡Vale! ¡Pensamos lo que hacer! ¡Pensamos lo que hacer! ¡Tierrame la ventana, bro! ¡Que me está entrando en hielo! ¡Sí, sí! Bro, lo he pasado fatal. ¡Me lo juego, no me lo juego! ¡No, no, no! ¡Quédate quieto! ¡Vamos a pensar! ¡Vamos a pensar, Guille! ¡No, no! ¡Quédate! ¡No, por favor! ¡Quédate quieto, por favor! ¡Quédate quieto! ¡Quédate quieto, Guille, ve! ¡Quédate quieto! ¡Quédate quieto! ¡Vale, sí! ¡Quédate quieto! ¡Aparca! ¡Tira, tira! ¡Vale, espírame! ¡Literal, mira! ¡Mira! ¡Listo y no corre! ¡Mira! ¿Qué hacemos, Guille, ve? ¿Qué hacemos? ¡No lo sé, bro! ¡Aparca y pensamos! ¡Aparca y pensamos! ¡Aparca y pensamos! ¡Vale, viene otra cosa! ¡Vale, viene otra cosa! ¡Cuidado, Guille, ve! ¡Cuidado, Guille, ve! ¡Cuidado, Guille, ve! ¡Escuche! ¡De repente derrapó y casi nos estampamos! ¡Uff! ¡Estuve muy, muy tenso en ese momento! ¡Por favor, aparca aquí y pensamos! ¡Quédate quieto! ¡Quédate quieto! ¡Oh, no, no, no! ¡Ahí va, ahí va! ¡Quién, quíén, 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 quíén! ¡Bro, vale, vale, vale! ¡Aparca ahí, aparca ahí! ¡No, no, no! ¡Quédate aquí, quédate con los cuerdos! ¡No me voy a aparcar aquí, que no se puede! ¡Que estoy en medio de la calle, bro! ¡Sí, ¿qué quieres hacer?! ¡Pues aparcada ahí, que no puedo! ¡No! ¿Qué haces? ¡Porque no vamos a salir de ahí después! ¡Vamos a tranquilizarnos! Por favor, pon el calentamiento, bro. Tengo las manos heladísimas. ¡No me funciona el carefactor! ¡No me funciona! Vale, escúchame, ¿qué hacemos? No tenemos a Max, está granizado, el coche no tira, ¿qué hacemos? Pues no lo sé, no lo sé, porque si sabemos nos va a pasar algo también a nosotros Escúchame, yo he estado cinco minutos fuera y, o sea, tengo las manos rojas, no, rojísimas, o sea, estoy... Mirad, a punto de entrar en hipotermia, tío Yo estaba así, literal, no sé si se me va a notar mucho, pero es que aún hay hielo, tío, que tengo hielo en las manos Y no sé tú, pero yo dentro de los pies, o sea, mi piel literal es hielo Vale, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Esperar a que afloje un poco? Es que no lo sé Escúchame ya, a ver, es que el problema es Max, ¿sabes? Que cuanto más esperemos, más se puede ir a la conchina, tío Vale, y si llamamos a ver, si saben algo, a ver si han salido Si tienes el móvil, llama todo el móvil, tío Si lo tienes aquí, pero en fin, no, no Vale, entiende, entiende, llama, llama, llama Sí, llaman a alguien Llamar a Natalia Natalia Natalia, Natalia Natalia, Natalia ¿Dónde estás? ¿Qué estáis haciendo? Normal ¿Dónde está Max? No lo sé dónde está Max, literalmente estamos para una carretera que no sabemos que el coche no tira ¿Dónde es que no tira? Que no funciona, que no, no funciona, o sea, no, no puede, está la, está la carretera congelada Pero que vive, no, no me digas eso, tienes que encontrar a Max, por favor Tú quédate con Rayito, ¿vale? Nosotros vamos a intentar ahora salir, aunque está difícil la situación, vamos a ir a buscar a Max, ¿vale? Vale Venga, 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 cha, 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 cha Vale, Guillebe, 100% tenemos que irnos ya, por favor, es que Max no se puede ir más lejos Ay, mira cómo está maldita carretera, sigue congelada Ay, ¿qué queremos hacer? Pues salimos a pata Ya está, Guillebe, deja el coche Vamos, vamos ¿Seguro de quién salir a pata después de este rayo? Sí, quiero salir a pata después de este rayo Los vecinos, los vecinos, los vecinos, déjame preguntar, déjame preguntar Bájate, bájate, bájate Vamos a aprender si han visto un perro Vale, más o menos ha parado, chicos Más o menos ha parado Mirad, están aparcando aquí Disculpa, ¿habéis visto un husky por aquí? No Es que justo se nos acaba de escapar, ¿sabes? Yo acabo de llegar, no lo he visto, estoy subiendo ¿No lo has visto? No Vale, pues entonces estará para arriba Guillebe, has dicho que no, que no lo he visto ¿Qué nada? Husky de subida, hay que subir Me cago en la leche, súbete, va, súbete No, 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 vamos andando, Guillebe ¿Andando? Sí Vale, mirad, están ladrando un montonazo de perros justamente por ahí arriba Vale, llame Nos pusimos a buscar a Max por donde normalmente lo paseamos Pero no aparecía por ningún lado Yo estaba súper mal Yo es que nunca había visto harta tanta mal Es que mirad, está blanco todo O sea, está blanco, 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 blanco Esto es una ida de olla Guau Me cago en la leche ¿Estás por aquí, Max? Quiero que resbala Ya, ya lo sé Uh Max, ¿estás por aquí? Max Max Que mira Está todo lleno de granizo, de granizo y de granizo Es que no sé qué hacer, chido Es que no sé ni a quién llamar, ni qué hacer, ni dónde está el perro Mirad por las escaleras, que se nos va a inundar todo, tío Se nos va a inundar todo Hostias, hostias, hostias No, no, es que está muy hondo, está muy hondo Que me cago Que no, que no lo vamos a encontrar, Guillebe Que no lo vamos a encontrar Claro que no lo vamos a encontrar No, 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 no Escúchame, que no lo vamos a encontrar Que a nadie, a todo el mundo le da todo igual Vale, cálmate, cálmate Tod' el mundo le da igual el perro, ¿sabes? Da igual Toma, cálmate ahora, ¿vale? No, sí, me mata asiento Ya está, conclude, cálmate, tío Cálmate, vamos a buscarlo Vamos a salir todos afuera y vamos a buscarlo Vamos a encontrar De verdad que yo estaba que no podía ya con mi vida O sea, después de todo lo que ha pasado en esta casa Ahora que se me haya escapado Max En una tormenta tan grande Era el peor choque para mi cabeza Que no chicos, de verdad que no O sea, he perdido totalmente la esperanza No sé dónde está, estoy congelado, tengo los pies fatal No sé, es que no, no sé tío Joder, todo lleno de puta nieve Esta Es que mirar tío, es que todo lleno de nieve Esta maldita mente asquerosa tío Joder, joder Es que por qué se tiene que escapar Es que por qué se tiene que escapar Es que no lo entiendo Lo que empezó siendo un vídeo súper gracioso Ha terminado en la peor pesadilla de mi vida, literal La peor, la peor, la peor, la peor Pesadilla de mi vida Llegamos a casa y pasó lo mejor que podía haber pasado El mejor final de esta historia No, 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 no Que ha vuelto Max No me lo creo Que, literalmente Max, Max Max, Max Max, Max, ¿qué haces? Max, por favor, por favor Ha vuelto la puerta, estaba diluviando y nos hemos sumado por ahí por esa ventana Estábamos ahí rufiados Y hemos visto a Max que ha empezado a ladrar a muerte Y hemos bajado con la correa y lo hemos cogido, tío Tenía un montón de fría Lo hemos sacado un poco la toalla Vamos a irnos para adentro a ponernos calientes Muchísimas gracias por ver la peor tormenta de mi vida Dale un pedazo a like, suscríbete a este canal Yo soy Arte Y como siempre digo Vive al máximo ¡Gracias por ver el video!